El open break y el cross mode de virgo. Empezamos acá con izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, open. 1, 2, 3, 5, 6, 7, cross. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Por segundo, las plumas. El hombre cruza derecha por arriba, izquierda abajo. Hacemos un open break. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Abajo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora lo vamos a hacer con música.